Urusola afirma en este libro que muchos ñatos murieron el 5 de agosto de 2016 en el cuerpo de Eleuterio Fernández Huidobro. Tantos y tan contradictorios que este libro no puede otra cosa que ser un caleidoscopio del hombre que en sus últimos años protagonizó un explicable giro político. Para hablar de este libro estamos justamente con María Urusola, nacida en 1954, periodista, tiene doble nacionalidad, uruguaya y española. Fue refugiada política durante 10 años en Francia, donde comenzó su carrera en la agencia de noticias AFP en el Servicio para América Latina. Tras su regreso a nuestro país en 1985, trabajó durante 14 años en el Semanario Brecha y se especializó en periodismo de investigación y político. Colaboró en múltiples publicaciones nacionales y extranjeras, en espacios radiales y en programas de televisión. También hizo periodismo digital en el portal Montevideo Portal y en la revista Antílope de Chile. Y algunos recordarán, bueno, lo que fue el inicio de Pepita la Pistolera, o más acá en el tiempo es Marichu, bienvenida. Muchas gracias. Tu investigación que después terminó con la película de Beatriz... En la puta vida. En la puta vida, exactamente, que era El huevo de la serpiente, ¿sí? Exacto, El huevo de la serpiente. Gran libro que además reeditaste un poco con ayornamientos, con actualización, hace muy poco también. Sí, exacto, el año pasado. Exactamente, exactamente. Bueno, un gusto reencontarnos. Hace mucho tiempo que no nos vemos con Marichu, pero la verdad es que podemos decir que nos conocemos mucho y bien. Sí, desde hace tiempo. Es verdad. Somos viejos. Somos viejos, viste Marichu, que es lo que nos vamos dando cuenta todos los días, ¿no? Pero bueno, ¿qué va a ser? Bueno, Marichu, yo le decía ya a Marichu que el libro El Euterio Fernández Huidobro sin remordimientos iba a ser uno de los más leídos del año, yo creo que lo va a ser, y va a despertar muchísima controversia. Hay mucho para decir. Me decía Marichu y está bien, ustedes optaron en la promoción por uno de los capítulos del libro, ¿verdad? Es un libro que en realidad está referido a la figura del ñato El Euterio Fernández Huidobro y no se queda tan solo en el hecho de si hubo polibandas o megabandas, ¿cómo era que se llama? Sí, se la llama. Mercobandas. Mercobandas. Tupabandas, polibandas, se la llamó de muchas maneras. Claro. Que es un hecho saliente. ¿Por qué saliente? Porque de confirmarse, este es el relato de una de las personas que estuvo incluida en una de estas bandas, tiene como protagonistas nada más ni nada menos que a gente que ha tenido una investidura muy alta dentro del MPP que ha llegado a ser presidente, se habla allí de Mujica, en fin, se habla del ñato evidentemente, es un capítulo fuerte, pero no lo es todo, en realidad el libro habla muchísimo del ejército, del ejército uruguayo, habla de los tupamanos en tanto a que se juntan con este en el peruanismo, yo creo que ahí hay como muchas cosas y ya te voy a dejar el teléfono, ya te voy a dejar el micrófono para que hables Marichu porque creo que la que tenés que hablar evidentemente sos vos, pero se habla de todo, de la existencia de un ejército que aquí en Uruguay es mercenario porque es pago, que es colorado porque se creó en la gestación del Uruguay colorado que ha sido el gran partido político del siglo pasado y de los primeros 100 años de historia uruguayos, ¿verdad? Se habla del peruanismo a instancias de que muchos no lo habrán conocido, ahí no me sale el nombre del peruano, de Velasco Alvarado, que jugó muchísimo con su ejército precisamente para llegar al poder en una concepción que el comunismo siempre ha tenido presente, ¿verdad? No así los tupamanos, pero que se empezó a generar como parte también un poco de quien escribía muchos, la mayoría, de los contenidos ideológicos de los tupamanos que fue el propio Eleutero Fernández Huidobro, ¿verdad? Se hablan montones de cosas, se habla de que los archivos, que ahí mucha de la información decíamos ya fuera de micrófonos con Marichu de lo que se habla en el libro, seguramente se van a encontrar en el archivo Castiglón, en el archivo Barruti, que hoy está en estudio. Y bueno, yo recuerdo una frase del Tamero, de Zabalsa, que él decía, negociar como si no se estuviera guerreando, guerrear como si no se estuviera negociando. Y un poco también cuando leía el libro me acordaba de esa frase de Zabalsa, porque me parecía realmente interesante. Pero bueno, si te parece, arranquemos, tenemos poco tiempo para hablar y queremos hablarlo todo. Sí, yo lo primero que quiero decir es que, creo que yo lo digo en el libro, en el epílogo en realidad, que lo dijo uno de los sobrevivientes del holocausto que escribió al respecto, Primo Levi, que en realidad a veces el intento de entender se confunde con el afán de justificar. Y me parece que en este caso nosotros tenemos que tratar de hacer el esfuerzo de entender. Es decir, este libro, de alguna manera, al focalizarse en el Euterio Fernández Huidobro, está hablando de la historia política de los últimos 50 años del país. Tal cual. No es pavada. No. Y por lo tanto, para no caer primero en las pasiones políticas y después en el razonamiento, me parece que hay que hacer el intento de, justamente, al revés, tratar de entender, de razonar y después cada uno sacará sus conclusiones. Eso, obviamente, la libertad es eso, ¿no? Cuando yo me acerqué a la figura de Euterio Fernández Huidobro, y yo lo cuento en el libro, lo cuento al final, de alguna manera me enfrenté a un desconocido. Yo, la verdad, no tenía demasiadas pistas sobre el hombre. Tenía como las imágenes de su último periodo de ministro, que creo que es lo que mayoritariamente tenemos todos, o por lo menos en la modernidad. Yo no sé si vos viste que cada capítulo yo lo empiezo con un extracto de alguna reflexión o de un libro o de... Porque, en realidad, aspiro a que la gente reflexione al leer. De alguna manera, es la historia de su país, de parte de lo que vivimos hoy en el presente, se debe a toda esa historia. ¿Al cual? El hecho de que los grupos de izquierda, en el momento que estaba planteada la revolución, que hoy no estaba planteada. No. Bueno, pero volvamos a ese contexto, si es que podemos, ¿no? El hecho de que los grupos de izquierda, en el momento que estaba planteada la revolución, se propusiesen trabajar hacia el ejército, en realidad era un denominador común de todos los grupos de izquierda que pretendían hacer la revolución. También de los tupamaros. Es decir, allí no está la novedad de lo que Euterio Fernández Huidobro hizo. Quizás la novedad que él le puso fue su manera, fue su modo, fue su, finalmente su, él asumió como un rol personal y tras la dictadura lo que le puso fue una política sin, ¿cómo decir?, sin miramiento al papel que habían jugado las Fuerzas Armadas en la tortura, en la represión y en la dictadura. El libro empieza con dos frases de Mujica y de Fernández Huidobro donde ellos dicen, este es el país en el que más se torturó de América Latina. Y sin embargo después Fernández Huidobro pasa por encima de ese hecho para dialogar con los mismos que él dijo. Mujica dice, ninguna persona, ningún militar pudo haber hecho carrera en este país sin haber participado de la tortura. Y sin embargo, años después, ambos me parece, olvidan sus propios dichos. Claro, porque vos señalás muy bien en el libro que en contraposición con distintas dictaduras del mundo, pero sobre todo la argentina porque la tenemos bien enfrente y podemos hablar de ella, aquí se torturaba en instituciones, o sea, en los batallones. Los argentinos se iban a una automotora, a una casa perdida, a un lugar desconocido, apartado, con mucho ruido, o al revés, en el medio del ruido céntrico, pero no lo hacían en sus propios cuarteles. Acá sí. Acá sí, exactamente. Entonces, ese es todo un capítulo, la relación de los grupos de izquierda, incluido, bueno, por supuesto, el Partido Comunista, todos, el PDP, es decir, la postura que los grupos de izquierda tenían con respecto al tema militar. Entonces, yo creo que ahí, yo incluso retomo un manual que usaban los partidos comunistas, escrito en los años 20, un poco para poner en contexto y para demostrarle a las jóvenes generaciones que hizo de plantearse la relación con los militares, ni fue patrimonio de los tupamaros, ni quizás se resolvió bien por parte de nadie, que finalmente puede ser la conclusión, nadie terminó de resolver bien esa postura que había cuando se planteaba la revolución. El problema es que, bueno, la revolución se acabó, y después de la revolución vino la democracia. Ustedes este fin de semana, yo no lo escuché, pero me llamaron amigos para decirme, están diciendo. ¿Hicieron mucho bullying? No, no, no me hicieron bullying, pero seguramente cuando abra el teléfono aparecerá. ¿Vas a tener una buena cosa? Sí, porque me parece que, no sé si la mayoría de la gente está en la postura de tratar de entender para después concluir. No, me parece que no. Primero concluye y después ya no sé si se puede entender, pero bueno, primero concluye. Yo creo que en realidad todos aquellos que no vivieron la salida de la dictadura deberían tratar de imaginar la cabeza con la cual los militantes de izquierda que habían sido torturados, encarcelados, exiliados, empezaron los primeros años de una democracia que se decía tutelada por los militares. Hasta tal punto fue tutelada esa democracia que hasta el día de hoy seguimos sin saber qué es lo que hicieron, los archivos, ¿no? Es decir, todavía seguimos intentando saber qué es lo que los militares hicieron a la salida de la dictadura. Lo ponés vos, claro, en el libro, ¿no? Las cuentas, no sé si lo ponés vos en el libro, lo saqué por otro lado, pero las cuentas que hacía Royo Rodríguez, que las tiene bien claras, ¿no? Las cuentas de impunidad. Sí, de 167 casos de desaparición denunciados se recuperaron 24 cuerpos, 17 en Argentina, uno en Bolivia, uno en Chile y solo 5 aquí en Uruguay. También fueron recuperados 10 niños de 210 expedientes judiciales presentados. El 70% está aún en la etapa de presumario, 70%, sin procesamientos ni condena. Solo fueron procesados 31 represores en primera instancia. Esto lo escribía Royo Rodríguez en junio de 2016 en un artículo titulado Cuentas de impunidad. O sea, ahí están los números claros. Y que yo retomo en el libro, porque en realidad me parece que lo que hay que hacer es el esfuerzo de analizar el contexto en el cual los grupos de izquierda retomaron la vida política en el Uruguay. En ese contexto, un poco lo que la mayoría pensaba, incluido al Partido Comunista, es que se le llamaba el malón fascista, iba a volver por sus fueros. Es decir, nadie estaba muy seguro de que la democracia en Uruguay iba a lograr consolidarse, iba a ser un camino de respeto de las libertades y los derechos. Y por lo tanto, la inmensa mayoría de los grupos de izquierda volvieron a prepararse como sabían hacerlo o como estaba dentro de su línea política. En ese marco, en ese contexto, esperando el malón fascista, partiendo de la base de que esto era una democracia tutelada y que podían pasar cosas como pasaron en la Argentina, por ejemplo, que se sublevaron los cara pintada, vos te acordarás, intentaron hacer un golpe. Sí, sí, varias veces. Ahí va, bueno. Partiendo de que eso también podía suceder en el Uruguay, cada grupo político se preparó como lo había hecho antes de la dictadura, en realidad. Y en ese marco, yo creo que los tupamaros hicieron lo que sabían hacer. O sea, prepararon una especie de sistema de retaguardia de cómo salir de circulación y ese sistema de retaguardia implicaba casas, implicaba armas e implicaba dinero. Me parece que ese es el contexto. Tal cual, tal cual. Después, con el devenir de los años, empieza dentro del MLN una puja política para determinar cuál es el camino que la organización tiene que tomar. Yo creo que no es menor recordar que Raúl Sendik, padre, vamos a decirle el bebé Sendik, no quería la reorganización del MLN. Él consideraba que en realidad esa etapa ya estaba terminada. Quería como un frente grande la que quería. Claro, él quería un frente grande, él quería trabajo con las grandes masas desde otro lugar, el trabajo con la tierra, o sea, él decía, si se terminó la etapa armada, se terminó el MLN. Perdió esa puja política, ganó, digamos, la postura de recrear el MLN y entonces, evidentemente, el MLN recreó todas esas formas de trabajo. Y después murió el bebé. En dos años. Por eso, digo. No, un poco más. Un poco más, en 89. En 89. Pero de todas maneras, quiero decir, en la historia, ¿no? Rápidamente murió. Hay muchos tupamaros que dicen, otro hubiese sido la historia si el bebé hubiese seguido viviendo, porque en realidad, ¿qué es el MLN? Esa es una pregunta central hoy, porque lo que yo me encontré es muchísima gente que fue del MLN y que se sigue sintiendo parte de ese MLN del que fue, que con el paso de los años se fue desgranando como una especie de choclo, fue perdiendo generaciones de integrantes del MLN, cada una se fue yendo por diferentes motivos, todos motivos políticos, diferentes posturas, y en realidad terminó, yo creo que terminó siendo, no sé qué, un sello quizás, no tengo idea. Un sello y un juntabotos, está dicho por allí, por algunos protagonistas. Sí, eso lo dice Marenales, que trata al MPP de bobo juntabotos. Y bueno, la verdad es que la realidad está allí para que uno analice las palabras. Entonces, en ese marco, en ese marco es que se da ese tema de las operaciones financieras, de las operaciones de financiamiento, de la actividad, fundamentalmente de lo que eran los medios que tuvo el MPP, que bueno, todos sabemos, a ver, la gente de los medios sabemos lo difícil que es mantener medios, ¿no? Totalmente. Es decir, la pobreza que uno puede llegar a... Totalmente. Y bueno, ellos necesitaban mantener Radio Panamericana, Mate Amargo, eso sale mucha plata, y seguramente también necesitaban resolver otro tipo de cosas, no lo sé, pero esa es la historia que cuentan, no solo un integrante. Yo hablé, y esto quiero dejarlo claro por las dudas, digamos. Bueno, yo hablé con tres personas que participaron, los tres, en asaltos, de diferentes grupos. Estamos hablando de las polibandas que existieron en los años 90, que dieron una serie de golpes, que bueno, si uno se pone a sacar cuentas, pueden andar en los 20, 25 millones de dólares, como se dice en ciertas partes. Yo no tengo ni idea si esa es la cifra. Algunos dicen esa cifra, otros dicen que es una exageración. En realidad yo no estoy capacitada para hacer el cálculo. Creo que la policía tampoco nunca terminó de saber. Lo cierto es que si uno revisa la prensa de esos años, ponele entre fines de los 80 y casi el 2000, los últimos dos grupos armados, que yo no puedo afirmar cuál era el vínculo orgánico que a esa altura tenían con el MLN o con el MPP, cayeron en el 98. Sí, sí. Involucran a alguien que está relacionado con muchísimas cosas dentro del MPP, que es Perdomo, ¿no? Aquel que había encontrado la cédula en el sitio donde mataron a los soldados. Pero él cayó en el 91. Ese fue uno de los integrantes, pero cayó en el 91. Claro, pero es bastante importante porque se repite su nombre en distintas instancias dentro de la historia de la fuerza. Fue integrante del comité central del MLN. Fue una persona muy, digamos, notoria para el MLN porque participó de algunas de las operaciones durante la época de la guerrilla de mayor repercusión. La pasó muy mal en la cárcel. La gente en general, yo lo que he escuchado es que se habla muy bien de él. Él murió hace, no sé, hace unos años. Entonces, lo que yo quiero decir es que yo hablé con tres integrantes del MLN que participaron de los asaltos en diferentes grupos. A dos, le mandé, a otros dos, digamos, le mandé mensajes para ver si querían hablar conmigo. Ellos lo pensaron y finalmente me contestaron que no, que no querían hablar conmigo. Es decir, no es solamente el testimonio de una de las personas que participó, sino que en realidad, como todo periodista, nosotros chequeamos con varias fuentes a ver si los relatos coinciden. Coinciden, claro o no. Entonces, en este caso, los relatos efectivamente coinciden. Lo que hay son como versiones contradictorias de cuán orgánico o más orgánico o menos orgánico era cada uno de los grupos con respecto a la orgánica del MLN. El problema es que eso también involucra la definición de qué es la orgánica. El MLN fue como, el MLN se caracterizó primero por tener siempre una orgánica muy laxa, por así decirlo, al mismo tiempo muy compartimentada, porque esa era la razón de ser de la guerrilla. Y por lo tanto, era muy difícil que algunos supiesen lo que otros estaban haciendo. Estaban muy compartimentados. Claro, había mucha autonomía, si bien se tomaban decisiones colectivas, en realidad los grupos tenían mucha autonomía. Y todos ellos lo dicen en los libros que se han escrito. ¿Vieron una estrategia también un poco de seguridad del grupo? Era la estrategia de seguridad. Ese fue quizás uno de los fenómenos que hizo que el Partido Comunista fuese, digamos, tan diezmado, porque era muy difícil pasar de la legalidad a la ilegalidad y que la policía no supiese quiénes eran y dónde estaban. Entonces, la compartimentación era como la base de la posibilidad de sobrevivir a lo que era la represión. Eso también hacía que muchos tupamaros no supiesen lo que otros tupamaros estaban haciendo. Claro. Entonces, eso genera... Zonas grises, digamos, al principio. Claro, exacto. Zonas grises, orgánicas, flexibles, no sé si esa es la palabra que corresponde. Zonas grises, genera una cosa que en algún momento hay politólogos que han dicho que esa es una de las claves de su éxito. Por ejemplo, el Fito Garcés, que hizo su tesis de doctorado sobre la diferencia entre el Partido Comunista y el MLN. Entonces, dice que esa especie de flexibilidad, no solo orgánica, sino ideológica del MLN, que tenía como diferentes vertientes que lo componían. Es decir, allí convivían desde anarcos, en fin, todas las vertientes originales de la izquierda, nacionalistas, eso le daba una flexibilidad ideológica que sumada a la flexibilidad orgánica, por así decirlo, te da un panorama en el que en realidad nunca terminás de saber cuál es la orgánica, efectivamente, quién responde a qué orgánica, en qué momento. Digo, ellos mismos, yo creo que hice una especie de trabajo de filigrana en algunas cosas, y si vos te tomás el trabajo de leer todos los libros que se han escrito sobre la historia de los tupamaros, vas a ver que todos dicen cosas diferentes al detalle, lo mismo lo dicen de maneras muy diferentes, que yo no creo que nadie mienta, creo que todos tienen como una aproximación parcial, tal vez, a ciertas historias. Pero también el libro cuenta, y a lo mejor podrían haber hecho titulares con eso, porque a mí me impactó muchísimo, que a Mariana Mota seguramente la sacaron de su juzgado, porque intimó al Ministerio de Defensa a cumplir con una orden del juzgado, y cuando volvió, justo fue una semana de carnaval, y cuando volvió de los dos días feriados de carnaval, la trasladaron. Esto tiene que ver con el avión que se cayó en el río La Plata. Exacto, la investigación del avión del Aircrest. Exacto, la investigación de la caída de ese avión, que estaba a cargo del juzgado de Mariana Mota, y en realidad ella intentó que el Ministerio de Defensa hiciese una cantidad de, digamos, de búsqueda, de peritaje de lo que se iba encontrando bajo supervisión de la justicia, y en esa pulseada con Guidobro, que Guidobro la llevó hasta lo último, perdió a Mariana Mota y la sacó. Yo me encontré con un episodio que no conocía, y en realidad casi te diría que cronológicamente es lo que determina la salida de Mariana Mota del juzgado. Claro, porque si bien todos tenemos muy fresco la zonada, lo que significó la remoción de Mota, no tenemos este detalle puntual que incluye Marichu en su libro, que es este, el que estamos comentando, este hecho específico. Yo tampoco lo conocía. Totalmente, porque en realidad como en el juzgado de Mariana Mota había muchos casos de derechos humanos, todo el mundo lo asoció con eso, pero cuando uno va a buscar el detalle de qué pasó exactamente en ese momento, resulta que tenía que ver. Es probable, y yo creo que la propia Mota, ella cree que de alguna manera venía haciendo méritos para que las sacasen. Sí, pero que esto fue la de la gota. Sí, sí, porque ella intimó al Ministerio de Defensa que si no cumplía la orden de reiniciar la búsqueda, lo que le quedaba a Mariana para ejecutar esa orden era la fuerza policial. Es cierto. Y esa intimación ella se la hizo al Ministro de Defensa. Recordémosle el caso, Marichu, a la gente. ¿Cuándo fue eso? Fue en el 2000, no me acuerdo si 2, 1. Ah, está, pero algo así. Y fue un avión de Airplash que hacía el servicio, abro mi computador y le digo, que hacía el servicio de DHL de Montevideo, Buenos Aires, y a los pocos minutos de salir del aeropuerto desaparecieron los radares, desapareció, tardaron, se desató un sistema de búsqueda y rescate, pero tardaron como 40 días en encontrarlo porque tuvo que venir el buzo vado. Vado, sí, que fue muy maltratado, muy maltratado. Muy destratado, ahí va, por Fernández Huidobro, pero hasta que él no vino, en realidad no se ubicó el avión y a partir de que él vino se ubicó el avión y se empezaron a encontrar restos. El 2012 fue. Ahora, Marichu, ¿qué crees que era lo que crispaba al Ñato siendo Ministro de Defensa con respecto a este tema del avión? Que eran todos militares, los dueños de Airplash son militares, los pilotos de Airplash son militares. En realidad lo que hay en Fernández Huidobro es como una especie de... Yo creo que Fernández Huidobro nunca cambió de idea. Yo no creo que Fernández Huidobro haya sido un traidor, porque habría que discutir qué acepción le damos a la palabra traidor. Yo no creo que él haya sido un traidor, creo que fue una persona que desde el inicio de los tiempos tenía una postura, como en ese momento tenía toda la izquierda acerca de trabajar hacia los militares y que con el paso de los años él fue, por razones que yo trato de indagar en el libro, pero no sé si lo logro, él fue como perfeccionando ese concepto que lo ató además al famoso ejército artiguista que significa que en realidad el pueblo esté armado. Él era de los que pensaba que para no aislar, para que el ejército no sea mercenario, como vos decías, de que en realidad mercenario quiere decir asalariado. Es una palabra técnica, él lo escribe, yo en el libro pongo textos del propio Huidobro para que la gente lo lea a él. Claro, que no se piense que estamos diciéndolo peyorativamente, es un tema técnico que refiere a eso, que es pago. Ahí va, es pago, es un cuerpo profesional y está completamente aislado de la sociedad. No tenemos acá la columna argentina, el servicio militar, claro. Entonces Huidobro creía que en realidad la manera de hacer que el ejército no fuese un ejército al servicio de intereses, sobre todo del Partido Colorado, que históricamente fue, así se constituyó, la manera era hacer el servicio militar obligatorio y que el ejército se bañase de pueblo, por así decirlo. Entonces él fue avanzando en esa concepción, él la fue perfeccionando, él la fue elaborando. El problema es que en realidad no se quedó en la elaboración teórica, sino que él se dedicó desde el punto de vista práctico a tejer lazos, diálogo y contacto y andar a saber hasta dónde llegó con los militares, aún con los violadores de los derechos humanos. Es decir, llegó un momento que él se empecinó y yo creo que él murió empecinado en su postura. Yo creo que Fernando Huidobro nunca cambió, es probable que se haya ido enojando con el mundo, esa es la sensación que uno tiene. Pero digamos, yo en el libro retomo artículos que él escribió en Mate Amargo sobre el tema que le llamó militarismo, que escribió cinco notas sobre ese tema en el año 1987. Y eso lo vincula a las negociaciones que el MLN tuvo con los militares, en lo que se llamó la tregua, que de tregua no tuvo nada y de armada tuvo mucho. Y ahí decís que empieza una especie de toma y daca, Marichu, que termina en nuestros días. Sí. O me quedé yo con esa concepción, ¿verdad? El toma y daca. No, sí, empieza un diálogo. En el libro yo publico las actas de... Eso te va, los documentos que publicás, contale a la gente. En el libro yo publico las actas de declaración ante los militares, de Huidobro y de Mauricio Rosenkopf, por ejemplo. Y cuando uno lee esas actas, se impresiona mucho. Sí, es verdad. Porque en realidad les cuentan todo a los militares, o todo lo que... o mucho. Cuentan mucho, sí. Cuentan mucho. Cuentan mucho. Es bastante impactante. Sí. Porque uno pensaba que de pronto había más silencio, que no había tanta información. Y la idea que queda es que hubo mucha información, que esa información, las Fuerzas Armadas institucionalmente se la quedaron, se la guardaron, la recopilaron. La tienen. La tienen, no es un hecho aislado... Yo te digo una cosa, no es un hecho aislado el Castiglioni, que la hayan encontrado en la casa. Y yo no sé qué tan aislado es el hecho de que vos tengas un armario con esa información que fue el que detectó Berruti a plena vista. A mí me parece que como vos bien decís, hipotéticamente, como hipótesis en el libro, hay un toma de edad acá en el cual los militares se quedaron con mucha información que siempre decían, epa, y vos lo citás ahí porque hay una carta a Topolansky, epa, nosotros tenemos esto. Hay algunas amenazas públicas que le mandan, por ejemplo, hay un coronel que le manda una carta pública a Lucía Topolansky donde le recuerda cómo se conocieron durante los operativos de represión y cómo ella los llevó al encuentro con Mujica, que es muy impactante porque eso lo hace en el momento que va a asumir la presidencia Mujica y que ella va a ser la senadora más votada del partido de gobierno. Y este militar parece mandarle una advertencia, como diciendo, ojo con lo que hagan, porque la pregunta es qué más tienen, porque evidentemente lo que filtraron, los documentos que yo publico son documentos filtrados por los militares, obviamente, y eso es una cosa que vale la pena pararse un segundo a decir una cosa. Solamente pueden filtrar cosas los que estuvieron allí, porque tú sabes que en el medio periodístico estuvo un debate sobre el tema de la legitimidad de las fuentes. En términos generales, las fuentes en general nunca buscan el amor a la patria. En el 99,99 lo que hacen es una venganza, una amenaza. Eso no pone en cuestión la autenticidad de los documentos. Es decir, solamente pueden filtrar documentos militares los militares. Yo no estaba allí, ni vos tampoco, y no somos nosotros. Pero entonces, la filtración de esos documentos, que es tomada por muchos tupamaros como una advertencia, como una amenaza, como una señal de alarma, la pregunta es qué más tienen que pueden amenazar, por ejemplo, a la pareja presidencial. ¿Qué otras cosas? Entonces, bueno, esta es como la gran interrogante que sigue planteada sobre qué hay en esos archivos que no logramos saber. Sí, y que no logramos saber, entre otras cosas, por los propios ministros de defensa de las fuerzas de izquierda, ¿verdad? Que le han puesto desde Berruti para acá, exceptuando a Berruti, para adelante no hay ninguno que haya fallado a mantener esos archivos en la nebulosa. Eso es la demostración de que en realidad muchas de las cosas que Fernández Huidobro hizo no las hizo como libretazo propio, es probable que él haya jugado un gran papel en armar ese libreto, pero no estaba solo, nunca estuvo solo. Es decir, de alguna manera hay toda una postura en la izquierda que es no revolver ese pasado, no sacar a luz una cantidad de cosas, porque eso obligaría, yo creo que eso obligaría a una reflexión de toda la gente que participó en aquel pasado, que muchos grupos no quieren, no solo el MLN, ¿no? Yo creo que uno de los temas que también está pendiente es el análisis de qué pasó en el Partido Comunista sobre el que no se habla. Y digamos, hay muchísimos comunistas que siguen, igual que muchísimos Tupamaros, sintiéndose parte de aquella historia, se siguen sintiendo comunistas extrañamente, están totalmente alejados desde hace años del Partido Comunista, como tantos Tupamaros, y sin embargo no hablan, la mayoría de ellos no hablan, que es también... Sintomático. Claro, es como, está lleno de... Yo, mirá, te voy a decir una cosa, cuando yo escribí este libro, yo le dije a algunos amigos, tengo la sensación de que no estoy escribiendo nada que no se sepa, sino que en realidad lo estoy escribiendo, cosa que hasta ahora no han hecho, pero todo lo que estoy escribiendo me parece que lo sabe mucha gente. Lo hablábamos, lo que decíamos antes de que llegara hoy, decíamos, nosotros ya hablábamos de esto, de cómo se infinanciaba Tupamaros, de esa especie de, hay no me sale, de dinero allí guardado, que nunca se sabe cuánto es. Que nunca se sabe, que la propia policía, que nunca se encontró. Nunca se encontró. Yo te voy a decir una cosa. Ese fondo, ¿no? A mí me llamó mucho la atención en el año, yo lo digo ahí en el libro, disculpen que no me acuerdo de las fechas, pero tengo la cabeza llena de demasiada información. En Lanofole hace un programa, en Víctimas y Victimarios, donde habla sobre uno de los grupos que cayó, y a mí lo que me sorprendió... De las megabandas, sí. Claro, a mí lo que me sorprendió es que a ese grupo lo torturaron salvajemente en Uruguay del año 98, y están las pruebas, fue procesado un comisario por las torturas que esa gente sufrió, y esa gente venía toda del MLN o del MPP, de alguna de los dos grupos, y nadie dijo nada. Yo lo digo en el libro, nadie dijo nada. Ni Huidobro dijo nada, ni el Pepe Mujica, que estaba en el Parlamento, dijo nada. Nadie dijo nada. El MPP, el MPP. El Mate Amargo, perdón, escribió un artículo con una firma trucha, con un seudónimo, y escribió un artículo muy confuso, en el que no se terminaba de entender. Pero esa fue una de las cosas que a mí más me impactó. Yo dije, pero como les torturaron a sus compañeros y se callaron la boca. Acá hay gato encerrado. Digo, no hay que ser muy saborino, no es que yo sea particularmente avispada, pero digo, cuando uno ve esos fenómenos, dice, acá hay algo que nos cierra. Bueno, amigos, la verdad que se nos han ido los minutos, lamentablemente, como pasa siempre, apenas comenzamos a charlar con Marichu de este libro, que va a ser sin duda uno de los más leídos del año, de los más comentados, más polémicos también, porque no hay que descartarlo. Por ejemplo, el derrotero de Niñato Huidobro, aquel que empezó como guerrillero, y como vos bien decís, y él se definía a sí mismo, terminó siendo un militar irregular, pero militar al fin, como decía, cuando estaba al frente del Ministerio de Defensa. Un tipo con un gran ego, que de alguna manera está en el libro, eso también descripto, toda esta filosofía que tenía, este plan que tenía para las Fuerzas Armadas, lo cargaba él. No sé si hay un continuador, seguramente no, creo que queda claro en el libro, de que no hay un continuador de su tarea dentro de las Fuerzas Armadas, de lo que él pretendía. Les va a llevar, bueno, en un camino increíble, que es que comienza con ese Tomaidaca de la tregua armada de 1972, que contiene algunos documentos choqueantes, ¿verdad? Están las declaraciones del Niato, a instancias de dar características de sus compañeros, que creo que eran los que estaban en libertad en ese momento, que estaban libres, o de Mauricio Rosenkopf, que dice absolutamente todo. También ahí ya están las actas, están los documentos, está todo el capítulo de las polibandas o las megabandas, en donde se dice que está metido orgánicamente el MPP. Van a encontrar también allí, sorpresivamente, el disparador de lo que fue el final de la carrera, por lo menos como jueza en lo que estaba, en los derechos humanos y todo demás, de la jueza Mota, y algunas otras cosas más que prefiero recomendarle a la gente que compre el libro y que lo lea porque realmente vale la pena. Insuficiente, pero menos que nada. Gracias, Marichu, por haber estado acá. Muchas gracias a ustedes.